amigos bienvenidos sean a este vídeo en cortito este vídeo se va a tratar de como lo dice en el título el motivo de por cuál hice el canal y por qué está haciendo los vídeos quiero ser honestos con ustedes y la verdad es que tengo una intención de llegar a muchas personas me gustaría que este canal creciera que compartiéramos muchas aventuras y muchos proyectos con ustedes la mayoría de los canales que he visto y en los cuales me ha inspirado para hacer este este canal pues tiene que ver mucho con la intención de compartir la verdad es que en ningún canal he visto mala vibra la mayoría se trata de eso de compartir con ustedes pero si es bien cierto que este canal es un canal en el cual estamos utilizando los medios a la que la mayoría de las personas en mi país que es méxico tiene acceso no estoy diciendo yo que no en algún momento podamos utilizar un coche de gama media o de gama alta porque no lo sabemos hasta dónde lleguemos siendo honestos con ustedes pues si me gustaría llegar a muchas personas por medio de este canal quiero que sepan que en la actualidad todo lo que le estoy invirtiendo al canal pues sale de mi bolsillo de mi trabajo como conductor de aplicación el canal aún no está monetizado me encantaría lograrlo monetizar eso sería una mentira si les dijera que no en este caso pues bueno quiero que sepan la verdad no y que sean y ser honestos con ustedes entonces si quisiera monetizar el canal y poder compartir con ustedes todo lo que se pueda en cuanto a esto no de momento pues este es un carro pequeño es un chevrolet beat como ya lo han visto en los vídeos y es el querido alguien entonces pues gracias a él estoy haciendo esto junto con ustedes y principalmente el motivo es compartir con ustedes todo lo que hago porque me gusta porque sé que muchas personas tienen dudas de cómo hacer las cosas uno mismo y más cuando no tenemos el presupuesto el presupuesto es importantísimo para cualquier proyecto podemos utilizar materiales reciclados podemos utilizar hasta regalos que la gente de repente te puede dar pero en proyectos como este es muy difícil porque la mayoría de las cosas son para su funcionamiento para su desempeño o para su estética entonces por ejemplo no le vamos a poner unos fines super caros que superen el valor del coche porque si los hay he visto rines muy 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 caros este llantas también muy muy caras que con una sola llanta podría comprar dos juegos de llantas completos este son muchas cosas a las que no tenemos acceso y no amiguito pero toma entonces realmente todo 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 como les digo el dinero que le estoy invirtiendo al carro pues sale de lo que me sobraría a mí para comprarme una caguama o comprarme un refresco comprarme unas papas o comprarme tal vez hasta un par de tenis nuevos porque como ustedes saben y lo repito yo trabajo en aplicación entonces el dinero ahorita es pues se destina a gastos de casa de mensualidad del carro muchas cosas entonces lo que me pudiera me sobrar para comprarme algo para mí para gastarme lo yo en lo que yo quisiera se lo estoy invirtiendo al canal espero que en un futuro los premios por ejemplo que les estoy obsequiando eso sale de mi dinero todavía el canal aún no monetiza este pero yo espero que en cuanto el canal empiece a crecer y empiece a a tener ingresos se los prometo se los prometo de verdad y van a ser los primeros en darse cuenta de que van a ser los que van a estar recibiendo parte de eso porque yo siempre lo he pensado y de todas las personas que se dedican a esto lo he pensado que chido que pueden vivir en un departamento de una renta de 25 mil pesos mensuales y gracias a todos los que los ven que he sido que un youtuber se puede comprar un coche de 2 millones de pesos gracias a que todos ustedes lo ven no estoy de meditando su trabajo porque ya lo estoy empezando a hacer que quede bien claro yo también estoy sobre de lo mismo no sé si lo logre no sé si me alcance el tiempo para lograrlo porque digo del tiempo porque yo tengo prioridades y si esto lo hago en mi tiempo libre ahorita que no hay trabajo suficiente no sé si en algún futuro el canal me dé para dejar de hacer mi trabajo y poder estar dedicado al 100% con ustedes créanme que el tiempo que le dedico al canal se lo dedico con todas las ganas del mundo y con toda la intención de llegar a las personas correctas siempre va a haber detractores siempre va a haber haters siempre va a haber envidiosos en todos lados eso que les quede bien claro amigos no sé si ustedes tienen la convicción de en algún momento ganarse algo yo había ido a fiestas que organiza el trabajo de mi esposa en donde te dan un boleto para participar en una rifa y rifas grandes rifan carros rifan viajes rifan pantallas gigantes bueno o sea regalos que que si te los ganas son de esas satisfacciones que dices no manches me gané una televisión de 50 pulgadas ahora imagínate decir me gané un viaje ahora imagínate todavía más me gané un carro no manches imagínense el día que yo pueda hacer eso junto con los todos ustedes no me va a ser una satisfacción bien grande porque yo sé que es tener las cosas por mérito propio y no estoy diciendo que las personas que tengan la posibilidad de tener las cosas sin tanto trabajo o porque tienen herencia o porque tienen dinero pues no estoy diciendo que lo hayan recibido gratis no en su trabajo tuvo que haberles costado este afortunadamente no es mi caso de tener dinero por una pérdida familiar o por alguna herencia no este al contrario es a base de trabajo y esfuerzo yo trabajo desde muy chico igual que todos ustedes me imagino que este canal lo ven personas desde no sé tal vez 18 hasta 45 años en el cual podemos coincidir en situaciones y pensamientos que todos hemos en algún momento pasado así que el motivo principal de este vídeo es hacerles llegar a ustedes la verdad de por qué y la intención con la cual estoy haciendo este contenido espero que les guste de todo corazón déjenme sus comentarios si quieren ver otras cosas yo estoy enfocando el canal a hacer cosas del carro pero pues podemos hacer mil cosas no lo principal y lo básico es el carro ahorita es este modelo en un futuro no sabemos a lo mejor podemos cambiar de coche y trabajar sobre ese pero hoy en día y hasta donde nos dé va a ser sobre el chevrolet que es un coche que yo considero encantador así que amigos muchísimas gracias por ver este pequeño vídeo gracias por soportar esta conversación que acabo de tener con ustedes y si te quedaste hasta el final de verdad te agradezco mucho suscríbete al canal si no lo has hecho recuerda que estamos regalando y estoy sorteando premios cada 200 suscriptores ahorita vamos por el sorteo de los 500 suscriptores entonces pues muchísimas gracias por ver este vídeo cortito o larguito no lo sé y hasta la próxima amigos cuídense mucho saludos de su amigo cosi saludos de su amigo